¡Ay! ¡Madre mía! ¡Menos mal que me han instalado el baño! Si no lo llegan a instalar, lo que hubiese pasado en esta casa hubiese sido una catástrofe si no llegué a tener el váter. ¡Qué mal huele! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Vale! ¡Menos mal! Vale, creo que tengo ya... Oye, ¿dónde? ¿Dónde tengo la...? ¡Ah! ¡Aquí está! Tengo la cama que me llegó esta mañana. La vamos a poner aquí. ¡Y ya puedo dormir! ¡Por fin! ¡Ya puedo echarme una cabezadita en mi cama nueva! Además, es súper grande y súper ancha. Acabemos un montón dentro. Aunque solo vivo yo en esta casa, así que, bueno, es lo que hay. Pero algún día la compartiré con alguien. Y este baño, ¿qué? ¡Tengo un Yakutsi nuevo! Y además, tengo otro váter por si acaso me entra el apretón. Pero es que a este no he llegado porque estaba muy lejos. Así que, vale. Vamos a ver si... ¡Ey! ¡Ha llegado mi cocina nueva! ¡Me va a quedar estupenda! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasa, genio? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola! Eh, eh... ¿Todas estas cajas son mías? ¡Sí! ¡Todas son suyas! Y... y... pero es la cocina... la cocina que he comprado. ¡Exacto! ¿Y tú eres el repartidor? ¡Sí! ¡Eso soy yo! ¡Ah, pues, eh, eh, estupendo! Eh, uy, tengo que tirar la caja. Esta es la caja en la que venía la cama. Eh, bueno, eh... ¿me lo vas a poner dentro o tengo que pillarlo yo? ¡No! ¡Yo solo reparto! ¡Tú ocúpate de lo demás! ¡Adiós! Ah, pues... Vale, vale, pues nada, eh... Muchas gracias por traerlo. Ya me ocupo yo, no te preocupes. ¡Aquí está todo, todo, todo! ¡Hay un montón de...! ¡Hala, hala! ¡Me ha llegado la cocina completísima! A ver, ¿y aquí abajo? ¡Ay, ya no hay nada más! Vale, pues vamos a quitar estas cajas que no quiero que me molesten. Que están aquí molestando un montón. Ahí está. Venga, ahí está. También, que tengo que tirarlo a la basura. ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Tenemos que montar la cocina! ¡Ay, qué ilusión! Vale, este es el... ¡Uy, mira, justo me cabe...! ¡Ay, he comprado el frigorífico perfecto! ¡Me cabe estupendamente! Y encima tiene dispensador de hielos y de agua. ¡Meh! ¡Está guapísimo! Vale, pues a ver, vamos a poner esto aquí. Para fregar los platos con vistas al mar. Y vamos a poner... No sé. Podemos poner este aquí y este aquí. Y podemos poner, pues... ¡Ah, estos son! ¡Eh! Vale, estos son los gabinetes de arriba que tienen que ir, creo que, tal que así. ¿Vale? Así, así y así. Vale, y los de arriba también son estos que van así. ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, encima la he comprado de color verde! ¡Que además es mi color favorito! ¡Mira, mira! ¡Como mi camiseta! Vale, pues a ver, vamos a poner también... Pues no lo sé. Vamos a poner esto aquí. Podemos poner este aquí y este aquí. Vale, a ver. ¡Ah, este es el de los fuegos para cocinar! ¡Estupendo! Podemos poner este aquí y este aquí. Y aquí podemos poner... ¡Ah, pues este que es el lavavajillas para cuando lave los platos! Y este es como una especie de lavadora, creo. Pues ahí se queda. Y a ver, ¿qué más tengo? Tenemos... ¡Ah, tengo estos tres! Pues mira, estos tres van así. ¡Estupenda cocina! ¡Escima me ha venido un juego de cuchillos! Pues los cuchillos van a ir... Mira, aquí. Para cortar la comida y echarla a la sartén. Vale, ¿qué más me ha llegado? ¡Ah, tengo estos! ¡Oh, esto lo compré porque quería ponerlo aquí! Mira, es como una barra que aquí está plano, pero por aquí tiene el hueco para poner tus piernas. ¡Con los taburetes! ¡Buah, ha quedado increíble! También tengo un microondas y un... Pues esto es un reloj de pared que queda impresionante aquí. Vale, pues ya lo tengo. ¡Lo tengo todo montado! Oye, qué bien se me da montar cocinas. Montar una cocina es lo más fácil del mundo. La verdad que sí que es fácil. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han tocado el timbre! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién es? ¿Qué tal? ¡Hola, amigo! ¡Hombre! ¡Eh, Tortu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no he pedido nada. ¿Te han traído a ti un paquete o algo? ¡No! ¡Es que quería hacerte un regalo de bienvenida! ¡Ya sabes cómo eres mi amigo! ¡Eh! Oye, pues muchas gracias, la verdad. ¿Y qué me has traído? ¡Míralo tú mismo! ¡A ver si te gusta! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Onda! ¡Una tele y una silla! ¡Qué bien! ¡No tenía nada de esto para mi salón! De hecho, mira, lo tengo súper vacío. Oye, me viene estupendo, Tortu. Muchísimas gracias. La verdad que con amigos como tú esto es muy satisfactorio. Muchas gracias. ¡De nada! ¡Espero que te guste! ¡Pásate por mi tienda si quieres algo! ¿Y si quieres algún día jugamos a la play en tu tele nueva? Eh, pues muchas gracias, sí. Y luego te digo que vengas y echamos unas partidas, ¿vale? ¡Vale! Gracias, Tortu. Te invitaré a pasar, pero es que no tengo nada. Acabo de montar la cocina, pero no tengo ingredientes. Así que cuando tenga ingredientes, te hago tu comida favorita. ¿Cuál es? ¡La pizza! Pues una pizza. Una pizza. Marchando una pizza. ¡Ale, Tortu! ¡Nos vemos! Llévate esa caja, eh, que no quiero más cajas. ¡Hasta luego, adiós! Uy, ¿en serio me ha comprado una tele tan vieja? Madre mía, esta silla y esta... A ver, eh. ¿Cómo le explico yo que me he comprado una tele más grande, pero que aún no me ha llegado? Bueno, no pasa nada. Yo me siento aquí y puedo ver estupendamente la tele que me ha... Es que no tengo ni una mesa para la tele. ¡Levántate de aquí! Bueno, da igual. Lo importante es la intención. No hay que verle el diente al caballo... No, ¿cómo se dice ese dicho? No, a caballo regalado no le mires el diente. Eso es, eso es. Pues ya está. Pues ya está. Muchas gracias, muchas gracias, Tortu. Pero ahora que lo pienso, no me he presentado al resto de... No me he presentado al resto de aldeanos del alde... No, si no conozco a nadie de la aldea. Villabahía seguro que tiene más gente. Y solo conozco a Tortu. Bueno, y conocí a un aldeano, pero era un poco antipático. A ver, debería intentar... Sí, yo creo que debería intentar socializar. Voy a ir a conocer a más gente. Voy a preguntarle a Tortu si debería ir a hacerlo. Porque a lo mejor, pues, si todos los aldeanos son igual de tontos que el anterior que conocí, pues... Pues no me interesa. Así que vamos a ver si conocemos a alguien nuevo. ¡Tortu, Tortu! Tengo ganas de conocer a gente nueva, Tortu. A ver, voy a intentar... ¿Por qué siempre sigo el camino? Si es más largo. Voy a ir por aquí y atajo un montón. ¡Tortu, Tortu! ¡Oye! ¡Pst! ¡Eh! ¡Hola! Oye, no te lo vas a creer. Tengo una idea genial, pero necesito que me des tu lado... Bueno, tu punto de vista. ¡Claro! ¡Dime! Eh, ¿qué te parece si me hago amigo de todo el mundo en la aldea? Eh, claro. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Eh, pues, porque estaba liado. Tú sabes lo difícil que es gestionar una casa nueva. He tenido que hacer la cocina, me llegó la cama también y los baños. ¡Madre mía, los baños! Han quedado increíbles. Tengo un jacuzzi. ¿Un día quieres venir conmigo? ¡Sí, claro! Vale. Pues, oye, ¿y por dónde empiezo? Eh, ¿cuál es el aldeano más, no sé, más agradable de todos? Es que el otro día conocí a uno que era un poco antipático. Eh, pues tus vecinos de al lado son muy majos. Luis y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero son muy, muy, muy majos. Deberías conocerlos. Eh, es verdad. Vale, estupendo. Pues voy a saludarlos. Y le voy a decir que vengan a tu tienda a comprarte tus cosas. Que, por cierto, tú, ¿qué vendes? ¡Flores! Ah, pues, pues que vengan a comprarte flores. Eso es. ¡Ale! Ahora vengo. ¡Uy, uy, uy! Es verdad. Venga, vamos a ir a la casa de... Es el molino, ¿no? ¿Eso? ¿Eso es una casa? No lo sé. A ver. Vamos a ir a casa de... No sé cómo se llama. A lo mejor lo pone aquí. Ay, sería de mala educación. ¿Qué es eso? Ay, bo... ¿Qué es...? Uy, hay aquí una especie de mancha. ¿De ketchup? O de... Ay, no huele a ketchup. Ay, qué mal rollo. Pero... Pero... ¡Uy! ¿Qué? ¡Ay! ¡Casa de Jim! ¡Jim! 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 ¡Ostras! ¡Jim! ¡Hola! Jim, pero... ¿Por qué? Ay, no entiendo. ¿Cómo es esa sangre? ¡Jim! ¿Estás trabajando? Ay, este tío le gusta el pan, como a mí. ¡Oye! ¡Jim! ¿Estás aquí? No está. ¡Ostras! No entiendo nada. Jim no está. Vale, vale, espérate. Vamos a... A lo mejor está en la casa del vecino. Que... Que imagino que será Luis, ¿no? ¡Luis! ¡Luis! ¡Hola, amigo! ¿Estás en casa? ¡Luis! A ver, casa de... Casa de... Casa de... ¡Luis! Casa de... ¡Luis! ¿Pero por qué hay sangre? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No! Pero... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Dónde están los aldeanos? ¡Ay! ¡Han desaparecido los aldeanos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Luis! ¡Jim! ¿Dónde estáis? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Jim! ¿Dónde estáis? ¡Ay! Esto es un error. Esto está fatal. ¿Pero qué ha pasado? No veo nada más. No sé por dónde se pueden... ¿Qué es eso? No me lo puedo creer. Aquí. Aquí hay más. ¡Oh! Aquí hay más sangre. Y aquí... También hay más sangre. Y aquí también hay sangre. Pero esto parece una especie de rastro. ¿Dónde va todo? ¡Mira! Aquí hay sangre. ¡Oh! Y aquí hay más sangre. No estoy entendiendo nada. Esto va hacia aquí. ¡Ay! Creo que los voy a encontrar. Espera. ¡Oh! Y... ¡Oh! ¡No! El rastro termina aquí. Y va hacia allá. ¡Ay! ¡Chicos! Tenemos que ir a salvarlos. Seguro que está en el peligro. Que haya sangre por el suelo no es señal de que todo vaya bien. ¡Ay! Vale. Pero antes tengo que ir a casa. Tengo que prepararme. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 A ver, a ver, a ver. Tengo un cofre con cosas que me traje de mi viaje. A ver. Tengo mi espada. Tengo mi cubo de agua y tengo mi pan. ¡Ay! Mi espada. Vale. Pues con esto y un bizcocho voy a ir en busca y captura de mis compañeros que no conozco. Pero bueno. Tengo que salvarles. Son mis vecinos. No puedo quedarme sin vecinos. Tener una casa sin vecinos, pues... A ver, a veces es bastante bueno, pero... ¡De normal, no! ¡Qué aburrimiento! ¡Ay, Jim! ¡Tengo que ir a por vosotros! ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío! Esto... El rastro me ha llevado hasta esta especie de mesa, pero... Pero no hay nada. Ya he perdido el rastro. No... ¡Ah! ¡Por ahí sigue! ¡Por ahí sigue el rastro! ¡Ay! Se me está haciendo de noche. Y ya he perdido... ¡Ay! Ya no sé volver a la villa prácticamente. A ver. Vale. Por aquí. Por aquí sigue la sangre, pero... Ya se ha acabado... ¡Ah, no! Mira. Por aquí. Quería que se... ¡Ah! Y sigue por ahí. ¡Oh! Parece que hay ahí una especie de... De cosa. A ver. Ay, con mucho cuidado. ¡Madre mía! ¡Sí! Pero... ¿Quién os ha traído hasta aquí? ¿Qué está pasando? ¡Ay, chicos! ¿Estáis bien? Por favor. Necesito que estéis bien. Decidme algo. ¡Hola! ¡Jim! Eh... ¡Luis! ¿Hay alguien más? ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero esto... De verdad es buena idea meterme aquí. Solo tengo una espada. No sé si con una espada va a ser suficiente. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios santo! Pero... Sí, es aquí definitivamente. A ver... ¡Hola! Eh... ¡Vengo el son de paz! ¡Ha pasado algo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero si no hay nadie! No entiendo... ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Dios! Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ellídanos! ¡Ellídanos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ellídanos! 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 ¡Ay, chicos! ¿Pero qué hacéis ahí abajo? ¿Qué os ha pasado? ¡Nos han encerrado! ¡Se corren! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces aquí? Eh... ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¿Pero tú quién eres? ¿Qué has hecho con estos aldeanos, pedazo de tonto? ¿Por qué los has secuestrado? Mira, me cambio esto de mano. ¡Listo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No molestes a mis aldeanos! ¡Son mi comida! ¡Son el ingrediente secreto de mi próxima poción! ¡Ay, ay! ¡Eres un mago maligno! ¡Pero! ¡Pero por qué! ¡Si son aldeanos! ¡Los aldeanos no tienen! ¡No sé! ¡Cómete un cerdo mejor! ¡Sí! ¡Ya ves tú! ¡Pedazo de tonto! ¡Toma! ¡Yo te salvaré! ¡Tranquilo, aldeanito! ¡Yo te salvaré! ¡Vale! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No te mueres! ¡Eres duro de pelar! ¡Soy fuerte! ¡Soy el más fuerte de todo el reino! ¡El más fuerte no! ¡El más fuerte soy yo, pedazo de listo! ¡Ay, esto me viene perfecto porque así me voy a hacer amigo de los aldeanos y los salvo! ¡La verdad que me estás haciendo un favor porque así voy a salvarlos a todos y me voy a hacer el amigo de todos y el héroe de la villa! ¡Toma, tonto! ¡Y toma! ¡Te puedes morir ya! ¡Maldito seas asqueroso! ¡Oye, pero por qué no te mueres! ¡Me he tomado mi mejor poción! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué asco de bicho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ale! ¿Qué? ¡Ahora que he visto! ¡Y yo me he tomado la mejor poción! ¡El mejor alimento! ¡El pan! ¡Sí! ¡Chicos! ¡No os preocupéis! ¡Ya os salvo! ¡Ya os salvo! ¡Gracias! Bueno, ya estáis a salvo, chicos. Me alegro mucho de que estéis bien. ¡Oye! ¡La verdad que se ha portado genial, eh! ¡Qué buen vecino tenemos! ¡Eres un buenachón! ¡Muchas gracias! De nada, oye. Nada, gracias a vosotros. ¿Tú quién es Jim? ¡Yo soy Jim! ¡Hola Jim! ¿Qué tal? Encantado de conocerte. ¿Y quién es... ¡Luis! ¿Quién era Luis? ¡Ya soy Luis! ¡Ah, pues! Sois mis vecinos, la verdad. Encantado de conoceros. Y a los demás también. ¡Volvamos a la villa! ¡Tenemos que celebrarlo! ¿De acuerdo? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pues nada, Luis! ¡Ya estás en tu casa! ¡Espero que hayas disfrutado del viaje de vuelta! Y oye, cuando alguien venga a venderte algo que suene un poco sospechoso, pues no le abras la puerta, hombre. Que si no es un poco raro y te secuestran. Es que, ay, de verdad, que no vuelva a ocurrir, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡No te preocupes! ¡Ya no volverá a ocurrir! ¡Muchas gracias por todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Y te espero en la caverna kamikaze! ¡Ah, sí! ¡En el bar del pueblo! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos pronto! ¡Ale! Seguro que de esta manera me he ganado al pueblo totalmente, totalmente. ¡Qué ganas tengo de volver y hacer más amigos! ¡Ahora a disfrutar de una buena película!